El pastor Sergio mencionaba a David Yo es uno de los hombres que más admiro de la Biblia Y creo que es el que más me gustaría conocer en el cielo Creo que coincidimos todos porque David representa al guerrero, al trovador El mata gigantes, representa al salmista Hay de las canciones que todavía cantamos hasta el día de hoy Que fueron compuestas por su pluma ¿Cómo es que este rey termina viejo? ¿Cómo es que este rey termina solitario? ¿Perdió una guerra? No ¿Hay hambre? ¿Hay una devastación? ¿O hay una peste en Israel? No Este hombre tiene un problema familiar Los que tengan Biblia, acompáñenme por favor En el segundo libro de Samuel El capítulo 15 Y el versículo 30 David por su parte subió al monte de los olivos llorando Con la cabeza cubierta y los pies descalzos También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza Y subieron con él llorando Ahora présteme la atención por favor Hay una pregunta que podemos hacerle hoy al rey David No le preguntemos sobre coronas No le preguntemos sobre un plan para el Estado O sobre la economía de Israel Hay una pregunta que David se va a sonrojar Que va a empalidecer Cuando se la hagamos Y es una pregunta que por lo general Nos las hacen a nosotros Cuando yo me encuentro con un hermano en la iglesia Es una pregunta que suelo hacer Es una pregunta que ustedes me pudieran hacer Normalmente, regularmente Y es David ¿Cómo están tus hijos? Si él cuando sube ese monte de los olivos descalzo Escapando de la ciudad que él fundó Si uno le preguntara ¿Cómo están tus hijos? Yo creo que David se pondría pálido No sabría qué responder Yo creo que David tendría un serio problema Si uno le preguntara ¿Sabes? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? Hace una mueca de dolor Cuando lo escucha Han pasado 14 años Desde que codició una mujer que no era la propia Betsabe, la mujer de un soldado 13 años Desde que el profeta Natán le dice Tú pecaste contra Jehová Y 13 años desde que le profetizó Nunca la espada se apartará de tu familia En su familia una vez yo se los conté En un mensaje llamado hijo mío En su familia se los voy a hacer rápido Un paneo general porque no es el punto Hay una historia de violación De muerte Hay una historia de traición En la familia de David David tiene un hijo Con una de sus muchas esposas Llamada Adnon Llamado Non Adnon se enamora de una media hermana La codicia La hermana se llamaba Tamar Dice que era muy bella Muy bonita Era casi una argentina Y cuando la ve No es un chiste nada más Pero cuando la ve se enamora La Biblia describe dice Se enfermó de amor En otras palabras tenía un desfasaje hormonal Por la muchacha Quería tener sexo con la muchacha Que era virgen Se presume que tendría unos 15 14, 15, 16 años No más Entonces él quiso tener sexo con ella Fingió estar enfermo Le pide a su padre Que sea su hermana Quien lo cuide Le lleve la lunch La comida Y cuando ella entra a la habitación Él la viola La ultraja La mujer La muchacha Se rasga Se rompe sus vestidos de colores Que usaban las vírgenes Y empieza a gritar Tira ceniza sobre la cabeza Y dice Mi hermano me violó Mi hermano me violó Incesto en la familia de David Y dice la Biblia Literalmente que ella Luego de ser violada Desolada Tamar Se quedó a vivir en la casa De su hermano Absalom Y uno empieza a pensar ¿Qué hace David cuando se entera? ¿Qué hace este hombre Cuando se entera que Un hijo suyo Viola a una hija suya? No sé que hubiesen Ha hecho ustedes Yo estaría muy enojado Yo no sé que harían ustedes Si descubren que tu hijo Viola a tu hija Pero uno no se queda pasivo Por cierto No sé No estamos preparados Para reaccionar Ante eso A nadie se nos enseña En la vida Qué hacer con un violador En la familia No estamos preparados Para eso Pero yo no me hubiese Quedado pasivo Sin embargo La Biblia dice Que David no hace nada Con Amnon La Biblia dice El rey David Al enterarse de la violación O de lo que había pasado Se enfureció Y ahí termina La historia de la violación Se enfureció Eso es todo Yo hubiese querido Un verbo más Un versículo más largo Lo desterró Castigó Apedreó Confrontó Encarceló Al hijo No Y David se enfureció Yo creo que David Le dijo Chicos No violen ¿Qué es Enfurecerse? Yo hubiese querido Una descripción Que al enterarse David montó En cólera Por lo menos Lo agarró Del cuello Al hijo Y aunque no lo mate Le hizo pasar El susto De la vida Pero David No hace nada Es el Homero Simpson De la Biblia Lo único que hace Dice Rosquilla Y es todo Lo que hace No lo envía a la cárcel No lo denuncia Absalón El hijo El otro hijo Que sabe de la violación Espera dos años La justicia paterna 24 meses Esperando que su padre Que lo considera Totalmente parcial E injusto Haga algo Y como no hace Absolutamente nada Él decide tomar justicia Por su propia mano Emborracha al hermano Al violador Y lo hace matar Y ahora Absalón Escapa Siendo un asesino Ustedes dirán Bueno Cualquier familia Tiene una oveja negra Cualquier familia Tiene un hijo Que hace algo Así como lo hizo Amnon Pero la Biblia dice Que David tenía Problemas con el resto De sus hijos Un hijo de él Llamado Adonías Un día organizó Un golpe de estado Y reclutó Infantería Caballos Para tomar el reino Y la Biblia dice Que David Nunca lo contrarió Ni le había pedido Cuentas De lo que hacía Eso dice literalmente La Biblia En 1 de Reyes 1.6 Nunca el papá Contrarió al hijo Tal vez decía Como algunos padres modernos No vaya a ser Que se traume Hoy en día Yo veo los padres modernos Que dicen No, no lo quiero retar Hijo Deja de quemar Al abuelo Porque no hace algo No, es que el niño Se puede traumar Y entonces Están todas esas Contenciones modernas De ahora, ¿no? Donde no los corrigen No los disciplinan No les ponen penitencia Otros tienen hijos Que para que no los molesten Les compran un televisor Un plasma Le ponen jueguitos Y entonces los pierden Durante 7, 8 horas al día O simplemente les colocan Una computadora En su habitación Y dicen Yo tengo confianza En mi hijo No es que tiene confianza En el hijo No quiere preocuparse Por el hijo La cosa es que Llega un momento Que esos niños Se conviertan en extraños Y nos desconectamos De nuestra familia Como David Se desconectó Pero si ustedes creen Que este es el único Problema de David Hagámosles otra pregunta David sube Por el monte de los olivos En cuestión de horas Estará encima Del muro de Mahanaim Pero mientras que ahora Sube Descalzo por ese monte Pregúntenle lo segundo Díganle David ¿Cómo está tu matrimonio? Y van a ver Que David también Hace así como A veces hacen Algunos hermanos Aquí de la iglesia Cuando yo digo ¿Y cómo anda su esposa? ¿Cuál? Te dicen David también Te preguntaría ¿Cuál? Porque la Biblia En cierta ocasión No tienen que leerlo Pero se los puedo dar Como referencia Hay como una suerte De genealogía Aburrida Pero esa genealogía Está llena de alertas rojas Yo cuando lo leía Veía como alarmas Que decían Mientras David Estuvo en Hebron Tuvo los siguientes hijos Amnon Hijo de Aginoán La que es Relita Primera esposa Cuenten conmigo El segundo Kileab Hijo de Abigail Viuda de Naval El tercero Absalón Hijo de Macá El cuarto Adonías Hijo de Hagit El quinto Cefatías Hijo de Abital El sexto Iterán Hijo de Eglá Yo cuento acá nomás ¿Cuántas esposas? Seis o siete Ahora me confundí Seis o siete Seis esposas Seis Si contamos La primera esposa Mical Y la más famosa Bebsabé Por lo menos Tenía ocho esposas Más Que si tuviera Que dedicarle Un día de semana A cada una Si dice El lunes a esta El martes a esta El miércoles a otra Hay una que le sigue Sobrando todavía Que tiene que rotar Tiene por lo menos Ocho mujeres Más que las que Necesita un día Por semana Veo algunos hombres Diciendo avivamiento Gloria a Dios Que esa doctrina Venga Ahora imaginen Que todas esas mujeres Venían con su mamá También Hoy es día de suegra Decía Y todas estaban así Opinando Eso debió ser Terrible Yo creo que por eso David en más de una ocasión Diría señor Quítame la vida Cuando todas las suegras Venían juntas Ahora por lo menos Le cuento unas ocho esposas A David Es que David No sabía Uno Dice no Es que se podía Tener muchas esposas Yo leo la instrucción De Dios en Génesis El hombre dejará Su padre A su madre Y se unirá A su mujer Pero todavía Hay algo Semi enterrado En la Biblia Que muchos Se les ha pasado Por alto Yo lo he encontrado Y dice Todos estos Fueron hijos de David Sin contar los hijos Que tuvo con sus concubinas Así que parece que David No solo tenía sus ocho Sino que tenía por allá Unas nueve Unas diez Unas once Doce Donde se iba a divertir Y tendría hijos Regados por todos sitios Y uno dice Como David Tiene este gran problema Lo hemos visto Unificar a Israel En una sola nación Unificó las doce tribus Dirigió conquistas militares Mató el gigante Trajo de regreso El arca del pacto ¿Recuerda cuando Cuando contamos Como David danzó? David David danzaba En la presencia del señor ¿Se acuerdan ese mensaje? David hizo cosas tremendas Pero parece que Es un mujeriego Reincidente Codiciar a Bezabé Fue inexcusable Matar a su esposo Fue despiadado Pero ser un mujeriego Y un padre ausente Reincidente Le hará que pague Un precio demasiado alto A David En momentos Le voy a contar El precio Que él paga Por ser un mujeriego Reincidente Así que cuando le pregunten A David ¿Cómo están tus hijos? Él se va a poner colorado Él se va a poner mal Cuando le pregunten ¿Cómo están tu esposa? Él dirá ¿Cuál? Y también se pondrá mal No encuentro en toda la Biblia En una ocasión Donde David haya orado Por sus hijos La única ocasión Que él hace un ruego Por sus hijos Es cuando Absalón muere Y dice Hijo mío Hijo mío ¿Quién me diera Estar muerto yo En tu lugar Hijo mío Absalón? Luego él Ora contra los filisteos Ruega por Saúl Ora por Jonatán Pero no le encuentro En ninguna ocasión No hay un solo salmo Dedicado a sus hijos Yo les dije una vez Aquí a la iglesia Padres Madres Papis Mamis Tengan este consejo De un hombre Que está aprendiendo A ser papá Porque mis hijos Son pequeños Relativamente Vayan Y unjan a sus hijos Mientras duermen Vayan a las habitaciones Y mientras duermen Unjan a ese pequeñito De 5 años Y aquel grandulón Gorila De 32 Que está durmiendo En tu casa también Porque hay un momento Que tu niño Se vuelve gorila Les empiezan a salir Cabellos por todos lados ¿No? Y parece una cosa Que no saben Donde termina él Y donde empieza la cama Pero pongan la mano Sobre él Y digan Padre Bendigo a King Kong También La bendición del padre La bendición De una madre Canten una canción Por ellos Dediquen tiempo A sus hijos Bendiganlo Yo no encuentro Yo no encuentro Una sola ocasión Donde David Haya bendecido No encuentro salmos Hay salmos de David Salmos por los que Por no sé Por Israel Hay salmos Por la victoria Salmos rogando misericordia No hay salmos Por sus hijos Es que David Está demasiado ocupado Es demasiado importante Es demasiado culpable Y puedo darles una docena De demasiado tarde Ahora yo quiero decir La iglesia hoy En el servicio Por las familias Las mismas preguntas Que le hacemos a David ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo? Me miro en serio Como diciendo Ah ya empezó Estaba tan lindo Lo de David ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Cómo está? Puedes responder realmente Sí, mire pastor Estoy Construyendo un día a la vez La estoy amando un día a la vez ¿Cómo está tu pareja? ¿Cómo está tu hogar? Sean Ferozmente Leales Fieles A sus cónyuges No coquetén No te quedes más Del tiempo prudencial En la oficina Con quien no debes quedarte No subas a tu automóvil A alguien Que no sea tu mujer O no sea tu esposo No charles Íntimamente Cosas que no debes charlar Con el sexo opuesto ¿Quieren que les diga algo Que va a sonar muy machista Y retrógado? Yo no creo En la amistad Entre el hombre Y la mujer Yo no creo Que tú tengas una mujer Pero haya cosas Que le cuentes a otra mujer Que no sea tu esposa Yo no creo Que tú digas Bueno, yo tengo mi esposo Pero como con él No puedo hablar Hay un hermano Que me bendice tanto Eso no existe No coquetés Sé ferozmente leal David coleccionaba Mujeres como trofeos Y en momentos Les voy a contar Cómo termina su historia Sé Ferozmente fiel A su cónyuge Cuántos quieren ser Ferozmente fiel Levanten la mano Como señal Y dicen Señor Yo me comprometo A amar Y respetar La promesa Que hice A quien lleva Mi anillo Tenemos que lograr eso Usted dice Sí Hay tentaciones Yo lo sé Que las hay Claro que las hay Pero tú tienes Que tomar la determinación Como hablamos El domingo pasado En el desierto De la vida O en el oasis De la vida De ser fiel David no lo fue David de pronto Está en una azotea Todos conocen la historia Mira una mujer La codicia Una vez yo lo prediqué Poéticamente Por si hay niños aquí Miró la codiciola Trajola Acostola Y preñola Se lo dije poéticamente Le dije a toda la historia Y luego quiere tapar El escándalo Y luego quiere Que no se enteren De que está con una mujer Que no es la de él Una mujer La mujer de uno De sus oficiales Y tapa el escándalo Y entonces Manda a traer El muchacho De la guerra Y quiere que se acueste Con la mujer Para que nadie lo acuse Que el hijo es de él El muchacho Tiene dignidad A un borracho No quiere acostarse Con su mujer Y entonces David planifica Matarlo Asesino Adúltero Fornicario Vamos David ¿Qué te pasa? Tú eres el que nos Diste esos salmos Maravillosos Esos salmos Que podemos leer Una y otra vez David No me falles ¿Por qué estás Haciendo eso? ¿Por qué permite Que tus hormonas Dirijan lo que va a ser Tu vida? Les dije a las muchachas Estamos dando Hogar cristiano En el seminario Los jueves Les dije Muchachas Cuídense De los muchachos Que no las respetan Cuídense Porque el muchacho Que no te respeta Aún Ahora Siendo novia Tampoco te va a respetar Cuando estés casada Va a ser un caballo Desbocado Digo siempre Y no me voy a cansar De decir Que no puede Mantener su pantalón Cerrado No lo mantendrá Cuando tenga un anillo En su dedo Yo le digo A las mujeres Cuídense Permitan que Permitan ser respetadas Varones Háganse respetar Es que va a pensar Que soy homosexual Yo prefiero entrar Con mala fama Al cielo Que siendo un macho Irme al infierno Yo prefiero ser santo Y no importa Lo que digan No importa Que me acusen No importa Lo que piensen De mi ¿Cuántos creen eso? Díganme Amén Pero por alguna razón David Permite que toda su vida Toda su vida Se guíe Hacia la dirección Equivocada Superlativo rey Excelente guerrero Gran administrador Pésimo Como padre ¿Qué tal si te hago La segunda pregunta Que le hicimos a David? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? ¿Cómo están tus hijos Mi querido? ¿Dónde están? ¿Has perdido conexión? ¿Se fueron ya de tu hogar? Léele cuentos a tus hijos Mientras puedas Juega la pelota Mientras que ellos tengan gana Lee cada historia Que le escriban Festeja cada dibujo Que hagan Presencia cada obra De teatro Que hagan En cualquier lado Hagan de mosquito De la hormiga No sé cuánto De la abejita maya Ve allí Y festéjalo Porque tus hijos No son un trofeo No son un regalo Tus hijos son el motivo Por el cual tú estás aquí Tus hijos son la motivación ¿Cuántos hoy quieren pelear Por sus hijos? Levanten la mano como señal Los que dicen Yo quiero pelear por mis hijos Recuerden cuando les conté El hijito Que le decía Papá ¿Cuánto ganas la hora? Y él decía No te importa ¿Cuánto ganas la hora? No te importa Y el hijo El hijo le decía Pero papá Necesito saber ¿Cuánto ganas la hora? Y el papá le dice No sé Gano 25 dólares Y el hijito dice Junté 18 Papá ¿Crees que puedo Comprar una hora De tu tiempo? Amor Para los hijos Se deletrea T I E M P O Tiempo ¿Quieren que les diga Cómo es el corazón De un hombre? Siempre lo diré Deme en 5 minutos Con su hijo ¿Quieren que les diga Si alguien es un hombre de Dios? No me den su página web No me den una tarjeta Déjenme en 5 minutos Con sus hijos ¿Quieren saber Si yo soy un hombre de Dios? Hablen cuando puedan Con Brian Con Kevin Y sabrán Si soy un hombre de Dios Nuestros hijos Lo saben todo Y mi pregunta Es la misma Que le hicimos A David ¿Cómo están tus hijos? ¿Quieren que les diga Cómo termina David? ¿Cómo es la muerte De un héroe? ¿Cómo son las horas finales? Les diré Cómo baja al sepulcro David La Biblia describe Que ya siendo anciano Y de muchos años Un frío Se instaló en las sábanas Que no podían sacar Con nada La Biblia lo describe así Yo no sé si es Histórico Narrativo O poético No lo sé Pero dice Tapaban a David Al viejito David Y nada lo podía calentar El frío Se había instalado En sus sábanas Yo tengo terror A ese frío Porque percibo Que no es el frío Del aire acondicionado fuerte Percibo que no se soluciona Con cerrar una ventana O con más mantas Percibo que es el frío De sentirse solo Y cuando vieron Que David estaba solo Los sirvientes deciden Buscar una muchacha Que le dé calor Buscaron a uno De sus ocho esposas Ocho esposas Creen que buscaron A una de sus concubinas Ninguna esposa Estaba allí No tengo idea Por qué Pero ninguna esposa Estaba Ustedes dirán Bueno entonces Buscaron a alguno De sus hijos Tenía hijos Algún hijo Quisiera Abrazar al viejo No hubo ningún hijo Que abrazara Al rey David Dice la Biblia Fueron por todo Israel En busca de una muchacha Hermosa Que sirviera al rey Aunque el rey Nunca tuvo Relaciones sexuales Con ella Pregúntenle a David Si hubiese canjeado Todas sus conquistas Amorosas Por los brazos De una esposa cariñosa En el final De la vida Murió en los brazos Sin el cuidado De una extraña Murió Abrazado Y protegido Por una mujer Que no sabemos Quién es No sabemos Siquiera de dónde viene Cuál es su historia Una mujer Que trata De darle calor Y el pobre Viejo David Anciano Muere Ese es el costo Hablábamos mucho Con mi hermano Estos días Y decíamos Cuando uno ve Viejitos Solos A veces Es simplemente Que tuvieron hijos Desalmados Nietos Desconsiderados Puede pasar Cuando uno ve Viejitos Solos Abandonados Uno puede pensar Bueno A lo mejor Le tocó Una pésima familia Pero a veces Damas y caballeros A veces Es la siembra De toda Perdón La cosecha La cosecha De toda Una siembra A veces La soledad De un viejito Es simplemente La cosecha De toda Una vida De sembrar mal Cuando ustedes Vean un viejito Solo Pregúntense Antes de juzgar A los hijos Pregúntense Si ese hombre Sembró Lo que debía Sembrar Yo no puedo Juzgar a los hijos De David Porque el padre No estuvo allí Cuando lo necesitaba Yo no puedo Enojarme Con las esposas De David Porque ninguna De ellas Se sentía única Cuando David Tenía ganas Y quería tener Sexo con cualquiera Lo tenía Porque era el rey No sé Que mujer Aguanta eso Por más rey Que sea tu marido Porque por más rey Que sea tu esposo Si yo descubro Que mi marido Está con cualquiera Con quien se le antoja Acostar Si le hace un hijo A cada una Yo no quiero Pasar mi vida El resto de mi Vejez Con ese hombre Y David El hombre Que fue conforme Al corazón de Dios Fue un pésimo padre El Homero Simpson De la Biblia No pudo Mantener su hogar Firme Yo hubiese querido Otro final Algo así como Y David En una gran mesa larga Partió Lleno de hijos Y de nietos Que horrible Que una extraña Tenga que cambiar Tus pañales Que horrible Que Dios nunca permita Que cuando yo sea viejito Una extraña O un extraño Lo que es peor Me tenga que llevar al baño O darme de comer puré O llevarme la comida a la boca Cuando mis extremidades Estén flácidas Y no pueda mantenerme Por mi mismo Y el Señor dice Que te diga hoy En el servicio Por la familia Las mismas preguntas Que le hicimos a David ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están? Saben Aún es tiempo Cuando Dios trae una palabra así Aún es tiempo Yo voy a pelear Hasta el último átomo De mi ser Por las familias Del sur de California Voy a pelear Voy a pelear Para que tengas Un buen matrimonio Los que se han separado Y están aquí Los divorciados Dicen Pastor ¿Y yo qué hago? Este mensaje me destruye ¿Yo qué hago? Aún es tiempo De que haga las cosas bien Si no Dios No te hubiese traído aquí A escuchar este mensaje Aún podemos revertir la historia ¿Cuántos creen en el Dios Que puede transformar Las cosas negativas En bendición Y podemos revertir la historia Claro que sí ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! Podemos revertir la historia Abraza a tus hijos Mujeres No le digan a sus hijos Entiéndelo Tu padre es así Está criado a la antigua Que se cría a la moderna Porque va a perder los hijos No justifiquemos la falta de amor Abracemos mientras podamos Toquemos Sociológico Únicamente comprobado Vive más la gente Que es tocada Cuando lo tocamos ¡Hey! ¿Cómo estás? Dios te bendiga Toquen Abrácenlos Digan Te amo hijo Escúchenlos Aún cuando hablan tonterías Cuando dibujen un garabato Que no se entiende Sorpréndanse Como si estuviesen Viendo un Van Gogh Digan ¡Wow! Lo has logrado Vayan a esos aburridos Actos escolares Aquí por lo menos Son de más nivel En mi Argentina Era Soy una ovejita Y yo me tenía que aguantar Dos horas Todos los niños ajenos Para ver a mi hijo De decir Hola que tal Soy una ovejita Del señor Y eso era todo Pero yo lo aplaudía Como que mi hijo Había interpretado Shakespeare Yo le decía ¡Wow! Si te vieras Spielberg Tom Han Se queda sin Sin trabajo Hagan lo posible Me cuesta horrores Como ustedes Pero amen sus hijos Amen a sus esposas Dile que la amas Invítala a una nueva luna de miel Aparecete por detrás Abrázale Dile gorda Te quiero Vieja Te amo Al principio Ella te va a decir ¿Qué estás buscando? Porque le va a sorprender Si nunca lo hiciste Pero dile nada El pastor dijo Que amemos A nuestras mujeres Y no solo se lo demuestre Sino díselo Sabes te amo Sé cariñoso Escribe una poesía Pon un bolero Sácala a bailar En la cocina De tu casa Haz algo romántico Llévala una cena A la luz de las velas En McDonald Porque aún dices Que no tengo plata No hace falta plata Para ser romántico Escribe una tarjeta Ponle una flor Allí en la almohada Esta noche Cuando vaya Que no tenga espinos Una flor Porque algunos Hacen esas cosas extrañas Y se le metió Un anillo a mi mujer Dentro de la hamburguesa Y se la tragó Y quería Entonces si van a hacer Una sorpresa Que esté planificada Bien Yo no quiero morir En los brazos De una extraña Yo no quiero Sentirme solo ¿Sabe? Habré vivido Una vida digna Una vida que fue suficiente Para Dios Y para mi familia Si por lo menos Habré hecho Mi mejor intento Hagamos nuestro mejor intento Vamos a ponernos de pie Por favor En esta tarde Muy bien Muy bien Un jardín a Disney Nada menos Y además estamos en una zona Extraordinaria En Garden Grove En Garden Grove Realmente Un jardín Para que nos podamos ver Para que nos podamos ver Estrecharnos Fundirnos en un caluroso abrazo Y que nos cuentes Lo que Dios ha hecho En tu vida Chao Hasta la próxima Esto fue Dante Geberley Desde la Catedral de Cristal